5 Películas de Terror Francés Martyrs Pascal Laugier dirige esta película del 2008 en donde una mujer llamada Lucy escapa de un edificio abandonado donde era sometida a torturas sin saber el motivo queda internada en un orfanato donde se hace amiga de otra mujer llamada Ana la cual se da cuenta que Lucy se encuentra atormentada por una mujer desfigurada Mais Nenous de Libres Pas du Mal en 1971 Joel Seria dirige esta película sobre dos jovecitas que viven en una escuela privada que se dedican a hacer bromas y burlas a sus maestros y compañeros también se dedican a robar leyendo poemas de la muerte las cosas van de escándalo cuando pasan a hacer misas negras invocar el diablo e inclusive hacer una ceremonia para casarse con él Malefiqué Cuatro prisioneros que comparten una celda descubren detrás de un bloque de la pared un libro de encantamientos y magia negra perteneciente a otro prisionero que desapareció de su celda en 1920 fue dirigida por Eric Ballet en 2002 Libide una joven llamada Lucy es entrenada para ser enfermera en una gran mansión donde se dice que la dueña que está en coma tiene un tesoro de monedas de oro escondido en la propiedad Lucy se lo comenta a su novio y deciden buscar el tesoro dirigida por Julien Mauri y Alexandre Bustillo en 2011 Autotensión Alexandre Aja dirige esta película en 2003 dos amigas llamadas Marie y Alex dan una cabaña en el bosque a estudiar y relajarse como son atacadas por un asesino en serie una de ellas desaparece mientras la otra emprende su búsqueda Adiós 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 Gracias.